A conocer sus voces, hay muchas bailarinas que no cantaban y bailarines también, pero ahora pídanle una primera, segunda, tercera voz que los chicos ya cantan. Guatemala tiene talento. La puesta en escena, de verdad debo decirle que es impresionante todo lo que se ha vivido esta noche. Marco Antonio como coreógrafo y al ver la puesta en escena, la premier por decirlo de alguna forma, ¿cómo te sientes de ver a todos los chicos actuando como lo están haciendo? La verdad es que súper orgulloso porque son chavos que traen muchísimas ganas muchos es la primera vez que hacen algo profesional y que se enfrentan a una producción de este nivel que tengo entendido que es la primera de este tamaño que se hace en Guatemala. Entonces la verdad es que el orgullo es bien padre, verlos contentos, verlos felices y sobre todo disfrutando lo que hacen y que se abra esta gran posibilidad de que en Guatemala se hagan musicales de este tamaño y darle oportunidad a todo este talento que hay en Guatemala porque hay muchísimo. Hay que desarrollarlo mucho pero la verdad es que está increíble, increíble. Bueno y como pueden ver la sala principal del Teatro Lux está repleta de gente, invitados especiales pues que han decidido hacer cita ya para el estreno de este musical Godspell en Guatemala. Increíble, gente muy querida, gente también que ha estado muy involucrada en el espectáculo que están así ya, ni ha empezado la obra y ya están todo el mundo con la piel así de gallinita así y todos los pelitos parados queriendo disfrutar ya de este musical que sin duda va a marcar la historia de Guatemala. Estamos a cinco minutos entonces de iniciar y recuérdenlo, durante seis semanas el Godspell estará pues presentándose aquí en el Teatro Lux durante todo el mes de abril algunas semanitas de mayo, jueves, viernes, sábado y domingo para que ustedes no se lo pierdan. Empecemos entonces a crear más esta cultura del teatro pero sobre todo apoyar el talento guatemalteco, cantantes, artistas, bailarines que están presentes aquí con nosotros. Se lo van a pasar muy bien, el mensaje es increíble así que los que van a seguir ganando van a ser ustedes así que invitadísimos a venir. ¡Acompáñennos! Y mirábamos, ¿verdad? A nuestros compañeros y también a Lorraine en la alfombra roja tomando ciertas impresiones de lo que se esperaba, el apoyo y la expectativa en cuanto a esta puesta en escena. La verdad es que sí y la expectativa era muy grande pero te cuento que cumplió y pasó las expectativas. Así me han dicho que escenografía, la puesta en escena, los actores guatemaltecos desde el vestuario, el maquillaje, todo muy bien pensado. Y por qué no mejor les enseñamos un poco ahí para que vean porque estuvimos, por supuesto, también con videos y grabaciones dentro de la sala de teatro. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Se lo dijimos! Impresionante ¿verdad? Desde las luces aquí se escuchaba muy bien el audio está perfecto Y eso que es verlo en pantalla. Exacto. Usted que dice, ya vi un pedacito en pantalla, ¿para qué voy a ir al teatro? No. Créame que esa adrenalina de ver a la persona sudando en vivo, cantando en vivo, entregando esa emoción, es lo que vale la pena. Y además se agradece que estén haciendo teatro de esta calidad, así que la puesta en escena será como por seis semanas. Usted pida más información, vaya, por favor, una obra también incluso para ir con toda la familia. La historia también es muy linda, así que vale la pena. Así de, y bueno, bueno, ¿tabe qué también vale la pena? Llamar al estudio en este momento y Crista nos va a contar por qué. A ver, a ver. Gracias chicos, exactamente. Allí va a aparecer en unos minutitos el teléfono en pantalla, más bien en unos segundos. Tiene que aparecer para que usted se ponga las pilas porque es viernes. Y ¿quién no quiere disfrutar el viernes de un momento mágico, de un bonobón delicioso? Y por supuesto, siempre destacar cuál es el momento mágico de esta mañana. Bonobón presenta Momentos Mágicos Tiene que aparecer en un momento mágico, de un momento mágico de esta mañana. Bonobón presentó Momentos Mágicos Allí lo tiene, el momento mágico de esta mañana es ese lindo gatito que en su cabeza pensaba que era un cachorro o un perro y bueno, iba en búsqueda del juguete que le tiraba su dueña. Pero bueno, esto puede suceder y de eso se trata, de disfrutar esos momentos mágicos, esos pequeños detalles que siempre encontramos en nuestros días. Me parece que ya hay una llamada, 2440-4154. ¿Quién está por ahí? Buenos días. Hola, buen día. Hola, buenos días. ¿Quién está por allí? Celeste. Celeste, ¿de dónde nos hablas? Zona 8. De la zona 8. ¡Qué alegre, Celeste! ¿Y estás lista para disfrutar de un momento mágico de hoy viernes? Ajá. Bueno, hoy vamos a adivinar el Bonobón de chocolate oscuro. Como siempre, destacar la caja 1, la caja 2 o la caja 3. ¿En cuál de estas cajas crees que está el Bonobón de chocolate oscuro? ¿La 1, 2 o 3? ¿La 1? ¿La 1? Bueno, ¿segura 100%? Sí. Va, a la cuenta de 3. 1, 2 y no. Allí encontramos el Bonobón clásico, delicioso. Ese que se va a ir hoy, si tienes esta última oportunidad. ¿Crees que está? Vamos a ver la pista en la 1 o en la 2. La pistita. Ya hice la pista, vamos a ver otra vez. 1 o 2. La 1. A ver, 100%, ¿verdad? Sí. A la cuenta de 3. 1, 2 y sí, Celeste. Hoy te hiciste acreedora de Bonobón de chocolate, el clásico, delicioso y lista para disfrutar. A tu fin de semana, a ti y a toda tu familia, ese delicioso momento mágico que tanto nos encanta. Quédate, por favor, allí en el teléfono que te van a tomar todos tus datos para que te puedan mandar este delicioso premio. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir con más, pero vamos a una pausa. Ya regresamos con mucho entretenimiento que seguro no se quiere perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!